Las, de noticias Oraciones, cantos y alabanzas se elevaron más de 600 reclusos del sistema penitenciario La Modelo en una jornada espiritual con el Ministerio de Ríos de Aguaviva. Porque es el año de la recompensa, porque hemos venido atravesando pruebas en nuestro país. Tenemos que recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. Y estamos trabajando en esa línea para que la gente se convierta, para que cambien de vida, cambien de actitudes. Han cambiado y esperan reincorporarse a la sociedad. Para que Nicaragua se dé cuenta que aquí se sigue moviendo el poder de Dios. Y que lo que un día entró aquí como algo que no servía, hoy sirve para la gloria del Señor. Hombres que están dispuestos a salir, a hacer la diferencia de afuera. Amén. Es decir, mañana Dios nos dé la oportunidad, la autoridad nos dé la oportunidad y lleguemos a nuestros hogares llenos del amor, llenos de paz. Que podamos ser útiles para nuestra nación, que podamos ser útiles a nuestra familia, que podamos ser útiles a nuestra comunidad. El sistema brinda espacios de educación y jornadas espirituales. Una política educativa, lo incorporamos a la educación, lo incorporamos a diferentes actividades manuales, a diferentes tipos de actividades. Y por ende, no descartamos la parte espiritual. En cada una de las 16 galerías, cuentan con una iglesia y un pastoro. Con llanto en sus ojos, reclusos del sistema penitenciario cantaban a Dios, junto al cantante y evangelista colombiano, Yesualdo Bolaño Bolañito. Él compartió con ellos un mensaje de paz y de cambio, además de fortaleza para sus almas. A través de mi música vallenata, pues traigo un mensaje hoy de reconciliación, de paz, de amor. Hay una canción que se llama Profetiza, una canción que yo sé que les va a gustar y que habla de lo que uno desea para la familia, para el amigo, para el hermano, para el vecino. Y ese Dios lo que quiere darnos es amor, quiere darnos salud para el que está enfermo, paz para el que la necesita y bendición y tranquilidad para el que está desesperado. El Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva les atiende espiritualmente, instándoles que al salir cambien de vida y compartan la palabra. Estamos aquí para bendecirlo y para decirle que Cristo vive. Nuestro deber como cristianos es portarnos muy bien, ¿verdad? ¡Sí! ¿Cuántos se están portando bien? ¡Sí! Ahí está la victoria del Señor. Bolañito dejó además al país un mensaje de fe, esperanza y paz. Llénense de amor, vamos a desarmar el corazón. A veces el corazón de nosotros se arma de odio, de envidia, de rencor, de rivalidades. Pero cuando uno desarma el corazón, entonces puede venir la paz. Nicaragua necesita paz, Colombia necesita paz, Venezuela necesita paz, el mundo necesita paz. ¿Por qué cambiaste mi acto? Lo convertiste en alegría. Flash de noticias.